¡Suscríbete! ¿Sientes que por ahí a lo mejor el invicto le quedó grande? Bueno, tendríamos que analizar profundamente contra quién jugó, ¿no? Realmente tenían daño sin perder. Nosotros trabajamos en el partido. Ellos igual fueron un equipo complicado. Llegó a manifestarse durante el partido perdurosamente, pero nosotros logramos el objetivo que era ganar. ¿Se unió el grupo junto a la de Neri? ¿Qué te parece? ¿Tú que lo viste? El grupo realmente está muy sólido. Más allá de lo que aconteció durante la semana, el equipo trabaja perfectamente. Tiene un gran equilibrio. Las victorias reconfortan y ayudan a hacer el trabajo. ¿Oye, Honduras? Miércoles difícil. El equipo es difícil, pero nosotros lo vamos a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!